En vivo, ahora tenemos visitas. Vamos a hablar sobre la dula, puericultura, el derecho en el parto. Bueno, tenemos la visita. Están con nosotros Brigida Bertán, que es dula, y puericultora, ¿está bien? Y Marisol Mancilla, que es abogada. ¿Cómo están las dos? Bienvenidas. Muy bien, gracias. Bueno, primero, vamos a... porque como dice Mirta, siempre el público se renueva. ¿Qué es ser una dula, Brigida? ¿Qué es ser una dula? Digamos que las dulas existen desde que hay estudios que del mundo es mundo. Entonces es una mujer de confianza que acompaña a nivel emocional a la familia, digamos. En particular, se ocupa de la parturienta, pero también de todo lo que está alrededor de los protagonistas, de los involucrados en el nacimiento de este nuevo bebé, que puede ser los hijos, el marido. Entonces estamos ahí y acompañamos, ocupamos este rol que siento que es fundamental, que siempre fue fundamental, en particular ahora, donde los derechos de las mujeres están siendo bastante vulnerados en algunas instituciones y donde un poco fuimos perdiendo ese contacto con nosotras mismas y con ese poder que todas tenemos, pero que por ahí nos hicieron creer que no podemos, ¿no? Y que, nada, ¿no? Siento que hay muchas intervenciones que se están haciendo, a veces necesarias, obviamente, y a veces son innecesarias, ¿no? Entonces, como se tratan a las mujeres de formas iguales y en realidad siento que cada una, ¿no? Siendo que el parto es parte de nuestra vida sexual reproductiva y que entonces se involucran no solo en las cuestiones físicas, pero hay muchas cuestiones emocionales. Y ahí es donde intervenimos nosotras y hacemos todo un trabajo, una preparación para que la mujer pueda llegar de la mejor forma. Habíamos trabajado un montón de cuestiones y que, ¿no? Llegar al parto y lograr esa apertura, sea física que emocional, para dar a luz a un bebé. Ahora, ¿esto lo pide la propia madre, la intervención de una dula o una institución, vamos a decir, un centro médico? Claro, no, actualmente, por ahora, acá en Junín, lo pide la familia, la madre, sí, sí, sí. ¿No está institucionalizado esto? No, aún no, aún no. Estamos ahí escribiendo, ¿no? Yo trabajo como bonicultora en la clínica centro, ¿no? En particular, con Julia París, estamos muchas veces, escribí un proyecto, como la idea es de que se pueda incorporar, porque realmente siento que, nada, es beneficioso para todo, ¿no? Porque nosotros, como profesionales, no tomamos rol de los otros profesionales que son los protagonistas, que son los que participan en los nacimientos, simplemente acompañamos y realmente, ¿no? Lo que está a la vista es que muchas veces, como nosotros el acompañamiento lo hacemos desde el domicilio también, porque desde que la mujer empieza a tener contracciones, nos pueden llamar y ahí vamos cuando ella decide y la idea es poder hacer todo el trabajo de parto en casa y luego, al último, poder ir y parir a la institución. Entonces, la mayoría de las veces, las mujeres llegan súper tranquilas, relajadas, ¿no? Llegan, pare y ¡truc! La mayoría de las veces se da así. Entonces, es favorable, favorece a todo, ¿no? Porque... ¿Cuáles son los principales temores que tiene una parturienta o una mujer que va a dar luz? En particular, el miedo al dolor, ¿no? Sí, eso es algo que limita, ¿no? Y eso hace que a veces toman decisiones de ir directamente a cesárea, cuando en realidad... Claro, sin necesidad, digamos. Y, dice, sí, como esto es algo que se está, ¿no? Como se fue transmitiendo miedo, 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 miedo y... Ahora, ¿esto de la cesárea empezó a difundirse cuando hace...? Sí, mínimo, o sea, es poco. Es poco, es máximo 30 años que se está dando. Y así, de forma tan frecuente, hace poco. Pero de a poco se está volviendo a lo natural. Y hay que hacer todo... Es la idea, ¿no? Claro, es la idea, ¿no? Es la idea, porque, a ver, si la humanidad sigue viva, es porque las mujeres parieron, ¿no? Y si no, siempre fue así. Sí. Ahora, dula y puericultora, ¿qué diferencia hay? Bueno, digamos que la... Siento que son figuras que se complementan, ¿no? Sí. Yo creo que la definición de las dos, si más o menos son... Parecida, claro. Sí, yo siento que, ¿no? Para mí, ya la integré adentro mío y siento que es algo muy parecido. Por ahí, la puericultora se especializa más en lactancia, ¿no? Como que, bueno, nuestra formación es para poder acompañar frente a distintas patologías que puede tener la mujer o distintas crisis que se va teniendo durante el amamantamiento. Y en veladula, por ahí, es más un sostén, ¿no? Como un empanamiento emocional ya desde el comienzo, ¿no? Hay mujeres que llegan, que concibieron, me llaman y dicen, ¡ay, quiero empezar! Claro. Entonces, acompañamos durante todo el embarazo, el parto, el posparto y obviamente con la lactancia también. Ahora, Marisol, ¿cómo está el tema? ¿Cómo se maneja esto desde el derecho? En realidad, lo que nos gustaría transmitir es justamente esto, la información sobre todo lo que sucede detrás de una institución y sobre todo los derechos nuestros con personas que vamos a parir, que justamente no tenemos herramientas como para saber qué sucede cuando llegamos así a una institución y, bueno, hay un montón de intervenciones que son innecesarias. No te leen los derechos, ¿viste? No, bueno, esto, hay un plan de parto que la persona puede llevar y que queda como un contrato entre la institución y la persona. Bueno, hay un montón de información que, por supuesto, no está divulgada. Sí. Hay una ley que respalda todos los derechos. Hay una ley. Sí, sí, la 25.929. Ajá. Bueno, respalda justamente los derechos de las personas gestantes y por parir, y los derechos sexuales reproductivos sobre todo, dentro de una institución. Entonces, bueno, la idea es justamente eso, hablar de cómo podemos integrar justamente el derecho a las leyes que hoy tenemos, tenemos la posibilidad del respaldo legal sobre todo. Ahora, ¿todo esto se va a discutir en una jornada? Sí. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser el viernes 22 a las 17 horas en el Colegio de Abogado, en calle Mitre 83. Ajá. Ahí, sí. En el lindo teatrito, o sea, un auditorio que tiene ahí. Así que están todos invitados, es el ingreso libre y gratuito. Hay que anotarse en la página del Colegio de Abogados, pero bueno, esperamos que... Directamente en la página del Colegio de Abogados, entran ahí y hay algún link, algo... Exacto, sí, en las redes, sí, o llamando por teléfono o por mail, lo pueden anotar. Bien. Abierto a toda la comunidad. Abierto a toda la comunidad, pueden ir... Libre y gratuito. Todos, hay un cupo... Sí, sí, son cupos limitados. Sí, pero... Digamos, lo que tiene la capacidad del salón. Bueno, alguno que se quede parado por ahí también, porque no, ojalá, ojalá. Bueno, ahora hacemos las calles, cortamos las calles, pero no... Hay mucho interés por esto también, hay muchas consultas de... Yo siento que también hay miedo. De las personas, vos decís siempre personas gestantes. Sí, sí, sí. Puedo decir mujer, pero también hay personas gestantes. Exactamente, hay personas gestantes. Hay miedos también, porque bueno, obviamente uno está en una institución, en contra de la institución, no se puede hacer una denuncia administrativa, no hay como un seguimiento, hay mucha victimización sobre eso. Sí. Estamos como, nada, la mujer chiquita y la institución como poderosa. Bueno, entonces la idea sería como llegar a disipar un poco esos miedos, a darles información. Y bueno, que realmente puedan parir de manera... Sería, no sé, más... Sí. A ver, oportuna. Y sin esta medicalización que existe, que bueno, por protocolo o por sí, como si fuéramos una bomba de tiempo a punto de explotar. Y bueno, intentar eso, disipar justamente esas cuestiones que una llega sana, con un embarazo sano, con un bebé sano, y a veces es innecesaria la intervención. Gracias.